El león y la zorra. Una vez existió un león que estaba muy viejo y cansado, tanto que ya no tenía fuerzas para perseguir a sus presas, así que tuvo que pensar una nueva forma para conseguir su alimento y no morir de hambre. Pensó y pensó, hasta que se le ocurrió una genial idea, esconderse en una cueva y hacerse el enfermo. De este modo, cuando algún animalito se acercara para ayudarlo, el león débil y hambriento se lo podría desayunar sin problemas. Así fueron cayendo en su trampa pequeñas aves, conejos, ardillas, sapos y otras presas que la fiera devoró sin demasiado esfuerzo. Pero sucedió que un día pasó por allí una astuta zorra, que no creía que el león estuviera realmente enfermo. Así que decidió averiguar si era cierto. Al llegar a la entrada de la cueva y sin acercarse demasiado, escuchó que el león le decía. Ayudame, por favor, amiga zorra. Estoy viejo y enfermo. ¿Por qué no entrás para hacerme un rato de compañía? La zorra, desconfiando de esas palabras, le respondió. Amigo león, muy tonta sería si hiciera eso, porque veo que aquí afuera hay toda clase de huellas de los animales que han entrado a tu cueva, pero no veo ninguna que indique que de allí han salido. Moraleja, presta atención, mantenete alerta y atento para evitar el peligro en todo momento.